Nos hemos convocado hoy para anunciar quién han sido los premiados en el segundo premio Ester García y el jurado que ha compuesto este premio tiene el honor de hacer público su directo. Este premio, que es entregado cada año por la Asamblea Ciudadana por Torla Vega, ACPT, tiene por objeto premiar a personas, asociaciones o colectivos que se hayan distinguido por su lucha en la defensa de los derechos ciudadanos, sociales y laborales, en sintonía con los valores que representaba Ester García, pudiendo ser premiados personas o entidades de cualquier lugar del mundo. El premio consiste en el reconocimiento público y en la entrega de una talla original y realizada por nuestro militante y artesano Óscar Juguete. El jurado ha estado integrado por cinco personas de ACPT y este año han sido Aitor Lobato Rubio, Federico Seiz Sandoval, Marta Blanco Vega, Marilurro y Cinde y este que os habla, Iber Martínez, que reunidos en comisión han decidido fallar el premio a favor de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola Fuenlabrada, que tras dos años de movilizaciones y lucha permanente contra el cierre de la fábrica de Fuenlabrada y defendiendo sus puestos de trabajo, han conseguido que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo les dé la razón, declarando nulo el ERE y obligando a Coca-Cola a reincorporar a todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Son ejemplo de unidad de la clase trabajadora y son ejemplo de solidaridad de clase, ya que, por ejemplo, vinieron a solidarizarse hasta Cantabria con los trabajadores de San Gombain en Bíoño. Son un ejemplo de lucha, honradez y persistencia, valores defendidos a lo largo de su vida por nuestra compañera y fundadora Esther García. Su lucha ha adquirido un mayor valor en momentos como los actuales, cuando nuestra sociedad huérfana de sindicatos de clase ve como nuestros derechos laborales son pisoteados día tras día por una maquinaria económica y política al servicio de unos pocos. El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo sábado, día 27 de febrero, a las 7 de la tarde, en el salón de acto de Líez Márquez de Santillana y están todos los torrolaenses, toda la ciudadanía en general, invitados a que participen de dicho acto. Sabemos que va a venir una delegación de trabajadores de Coca-Cola, de Fuenlabrada. Creo que estábamos hablando del número, estamos hablando de 10 personas más o menos, pueden ser algunos más, pero 10 trabajadores de Coca-Cola por lo menos vendrán a poner el premio.